El video más argentino que tengas Y me topé con un capítulo donde el chavo se encuentra con el chapulín colorado Y yo dije, wow, vos sabés que empecé a buscar en lo más profundo del internet Me metí en los videos más profundos de todo YouTube Me informé acerca del tema y dije, wow Y hoy esa información la quiero compartir con ustedes Así que desean bienvenidos a esto que es ¿Cómo se editaban películas o videos antes de que existieran las computadoras? ¿Qué hago? Estoy re solo grabando esto Vamos a darle Bueno, primero que nada tenemos que recordar que al día de la fecha Utilizamos varios programas sofisticados Para lo que es la edición de videos y películas Tanto como Premiere, Sony Vegas, After, Avid Video Para los más nuevos, CapCut Pero en la época del chavo del 8 no existía nada de esto Entonces, ¿cómo carajo se hacía? ¿Me entendés? Entonces, volviendo al chavo del 8 Yo me puse a ver en lo más profundo del internet Para buscar cómo se hacía este programa Entonces me topé con qué cámara usaban ¿Me entendés? Y ya tengo acá el modelo para qué le voy a buscar Porque lo tengo acá Es un modelo, amigo Primero, ¿se acuerdan del capítulo del chavo del 8 Donde él grababa? Vieron que él grababa con una caja de madera Me parece que está en la intro Igual lo van a ver acá en pantalla El modelo de cámara que ellos utilizaban para grabar este programa Es un GPE350 del año 1968 Amigos, yo no te puedo explicar lo que era esa caja Porque literal, era enorme, boludo ¿Me entendés? Ocupaba una banda de espacio Claro, no existía la era digital ¿Me entendés? No era digital nada Ellos grababan con cintas Ellos grababan con cintas Con películas fotográficas O rollos Como leían en tu país Claro ¿Y esto cómo se pasaba la edición después? ¿Cómo se editaba? ¿Cómo se hacían los cortes y demás? Bueno, una vez terminada de grabar la película o serie Lo que se hacía era pasar la película, el rollo A una superficie plana Que en ese momento era un editor Muy manual En el cual se ponía el disco Se extraía el film Y lo que hacía era cortar manualmente Y podía permitir agregar otro film de película Amigos, encima en ese momento A los cortes te preguntarás ¿Cómo lo unían? Una vez que vos cortás ¿Cómo unís? Amigos, usabas cinta O sea, más manual que eso Imposible Volviendo específicamente al capítulo Donde el chavo se encuentra con el chapulín colorado Y vos sabés que tiene ahí como una charla Y el chavo le dice ¿Sabés que tenés cara parecida a una persona que yo conozco? Y cosas así Así que me puse a buscar en lo más profundo de internet En lo más recógnito de toda la internet Me metí allá al fondo para buscar cómo se hizo este efecto Y vos sabés que este tipo de efecto especial Se realizó con la técnica de doble exposición No de chroma key Vos sabés que chroma key y doble exposición Tienen como algo diferente Pero son casi lo mismo Pero ahora te voy a explicar por qué Ellos usaban la doble exposición ¿Qué es esto? Es la técnica que ellos utilizaron en esa época Y quiere decir que el negativo del film Tiene tres capas sensibles al verde Al rojo y al azul Sabemos que estos tres colores Son los que hoy componen el RGB ¿No? Con esta técnica Lo que se hace es revelar solamente la capa de color A extraer Con la cual sostiene una imagen intermedia Que se utiliza después de manera superpuesta Como una máscara ¿Sí? Que al positivar el film Para eliminar el color Transparenta en su lugar la imagen de fondo En aquella época el chroma key En este caso la doble exposición Se utilizaba del color negro ¿Sí? Al utilizar el color negro Esto facilitaba mucho Lo que es la postproducción De lo que es la edición ¿Sí? Se facilitaba muchísimo más Y al facilitar mucho más También daba un mejor resultado Hoy en día Se sigue utilizando esta doble exposición Pero ya se utiliza más con fines artísticos O para hacer algún tipo de escena En el cual un personaje se repita varias veces En una misma escena Tipo por ejemplo yo acá Y una persona al lado mío Que sea yo claramente A la misma vez en el mismo plan O sea yo pensaba que en esa época Amigos se utilizaba el chroma key Y tipo después no sé cómo hacían Pero sacaban el fondo verde y quedaba ¿Viste? Amigos yo no puedo creer en el laburo Que se hacía en esa época ¿Me entendés? Era Pero totalmente O sea empezaban en marzo Grabando un video Hasta que se editaba todo Pasaba postproducción Y te lo largaban en noviembre ¿Me entendés? Porque demasiado laburo Esa gente yo no sé cómo hacían Porque sacaron Muchísimos capítulos En el cual se utilizaba La doble exposición Cuando sale este tipo de efectos En la televisión Es como que wow Que avance el tecnológico Y nada que ver Era todo Capas y capas Arriba, arriba, arriba Y nada Me llamó mucho la atención Eso del Chavo del Ocho Cómo era que se hacía Cómo se editaba Cómo se editaba Cómo se hacía la postproducción Claro O sea En esa época Al no haber computadoras Imagínate que la primera computadora Nace en 1943 Aproximadamente Y el primer editor de video Nace en el año 1985 Imagínate todo lo manual que hubo O sea Las limitaciones que tenía Este primer editor de video Era que solamente podía grabar Solamente podía Aplicar efectos Y hasta ahí nomás Tenía los efectos Así que nada gente Más que nada Era esa la data De compartirles Cómo se editaban En esa época Las cosas Cómo se hacían Manualmente Cómo se llegaba A tener ese resultado De doble exposición Acá El Chavo acá Chapulín acá ¿Me entendés? Cómo se hacían esos efectos Nada Ahora sabemos Doble exposición Más o menos parecido En Chroma Key Pero en esa época En Chroma Key Era doble exposición Se sigue usando Como te digo Pero no es tan común Ya ahora En las películas Se trata de croma Y demás Entonces nada Espero que te haya gustado El video Espero que te haya servido Espero que hayas aprendido algo Y un poquito de historia También me viene mal Así que nada Espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo video Y si querés Te voy a ver mate Chau